¡Gol! ¡Jaorol Preciado! Le ganó la espalda Sebastián Cáceres Le metió el cuerpo Se metió al área Le pegó de pierna derecha Inatajable para Óscar Jiménez El equipo local ¡Santos! ¡Lo está ganando 1 a 0! Con una definición exquisita De parte de Jaorol Preciado Que ganó con fuerza Que luchó contra Cáceres Que lo acabó desplazando Y acá estamos viendo la repetición Como le mete el cuerpo Y así es como la manda Guardar es un gol por la salud Gol que beneficia con 5 quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN Santos lo gana 1 a 0 Fantástico el movimiento de Preciado, hay un error de Cáceres se concentra en el contacto con Preciado, pierde de vista un poquito la pelota después cuando bota lo supera, le gana muy bien la posición y la definición es algo atropellada ahí la puntea tal vez Lara, pero termina siendo un muy buen gol de Santos a partir de ese movimiento de Preciado y bueno Diego Montaño ya le avisaron en el bar está a nada de dar esa decisión final para ver que sea gol de Santos dice ok listo, es gol